¿Con qué continuamos? Oye, Rogelio, ¿tú sabes quiénes fueron los niños héroes? Creo que sí, aquellos niños que dieron la vida por la patria en el Cacive Chapultepec. Así es, bueno, ¿qué te parece si vamos a ver lo que nos preparó Cacive Silva en Jugando con el Conocimiento? Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en su cápsula Jugando con el Conocimiento. Esta vez preguntaremos algo sumamente importante para todos los mexicanos. ¿Tú sabes cuántos y cuáles son los nombres de los niños héroes que dieron la vida por la patria? Vamos a ver qué nos contesta la gente. Súper rápido, ¿me puedes decir los nombres de los niños héroes? Eso. ¿Me puedes decir los nombres de los niños héroes? Juan Escutia, Francisco de Oca y ya, son los dos que me recuerdo. No, no soy de este país. Gracias. ¿Me puedes decir los nombres de los niños héroes? Sí. ¿Algo que sí te venga? ¿Cuál es tu parte? ¿Me puedes compartir los nombres de los niños héroes? Ay, no me lo sé. No los recuerdo la vida. Ándale. No, no me lo sé. Sí, pero ya hace mucho de los niños héroes. ¿Si me puede compartir, por favor, los seis nombres de los niños héroes? Sí, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera. Ah, y Vicente Suárez, sí. ¿Súper rápido? Si me puedes compartir, por favor, los nombres de los seis niños héroes. Juan Escutia, Martín Montes de Oca, Agustín Melgar, este... Ay, no me acuerdo de todos. Y me ven asustando a Suleana. Vicente Fernández, Vicente Suárez. Este... Juan... Juan... Bueno, este, Juan. Juan... Juan de la Barrera. Este... Vicente Montes de Oca, Fernando Montes de Oca. Y... Vicente Cuárez. Ya se me... Ya, algo te... Está muy bien. Algo te... Me está claro. Gracias. Juan Escutia, perdón. Gracias. Pues es Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar. Y... Yo no recuerdo los demás. No recuerdo los demás. No recuerdo los demás. Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, Juan Escutia, Juan de la Barrera. Ay, ya quién sabe. Como se dieron cuenta, algunos supieron la respuesta y otros no. Fueron seis niños héroes que dieron la vida por salvar la patria. Acompáñenme a ver esta información. Este episodio de la historia de México ocurre en el año de 1846, siendo presidente de México Antonio López de Santa Ana, durante el cual ocurre la guerra de Estados Unidos contra México. La guerra fue declarada por el presidente James Polk con fines expansionistas, ya que pretendían apoderarse de las provincias mexicanas de Alta California, Nuevo México y, en caso conveniente, de Chihuahua. Durante el tiempo que duró la guerra del 8 de marzo de 1846 al 30 de mayo de 1848, en México reinaba la anarquía. En ese periodo hubo siete presidentes y solo siete de los 19 estados, que en esa época formaba la Federación Mexicana, participaron en la defensa de la soberanía nacional. Esta intervención por parte de Estados Unidos contó con varias campañas, una de ellas la de Veracruz, México. La batalla de Chapultepec pertenece a la última parte de esta campaña. El 13 de septiembre de 1847, las fuerzas norteamericanas decidieron tomar el castillo de Chapultepec, donde se alojaba desde hacía tres años el colegio militar. En el colegio militar, como su nombre lo indica, estudiaban los jóvenes que deseaban hacer carrera en el ejército. Fue ahí donde seis cadetes dieron la vida para salvar su patria. Sus nombres son Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez. Todos ellos contaban con edades de entre 13 y 17 años. Cuentan que cuando todo había acabado, un oficial norteamericano, observando el rostro de los cadetes muertos, dijo lleno de sorpresa algo como, pero si son apenas unos niños. Tal fue el origen de la expresión, los niños héroes. Gracias por seguirnos en la cápsula jugando con el conocimiento. En cámara mi compañero Juan Camacho, yo soy Jassibe Silva y nos vemos la próxima semana con otro tema de interés general.